Lalo, ¿qué opinas de que nos están diciendo que Luis Manuel Dávila debería ser renovados de Gohan? Este, mira, yo no tengo el gusto de conocer a Luis Manuel, sé que es un gran actor. Este, ¿qué opino de eso? Mira, o sea, Luis Manuel es un gran actor. Tiene una gran trayectoria, desgraciadamente no tiene una gran trayectoria en doblaje. Pero bueno, vamos a ver qué tan hábil es, no sé. Yo la verdad, escuché una muestra que andaban por ahí poniendo. Tiene un aire a Luis Alfonso, tiene la edad como para interpretarlo. Creo que lo puede llenar bien, pero un personaje no solo se elige porque se le parezca a la voz, chicos. Un personaje se elige por la capacidad histriónica, por la experiencia, por la velocidad, por la capacidad de poder continuar a largo plazo un proyecto. Hay muchos factores que influyen, o sea, este chico no me cae bien, no me cae mal, porque no tengo el gusto de conocerlo, seguramente es un gran tipo. O sea, seguramente es un... No sé, a mí la gente me vibra y este chavo me vibra bien. O sea, siento que ha de ser un buen chavo. Bueno, no es un chavo, es un señor ya. O sea, vaya, siento que es un buen hombre. No tengo el gusto de conocerlo, por eso les digo, no me cae ni bien ni mal porque no lo conozco, pero es actor y tiene una buena trayectoria. Sería cuestión de, a lo mejor, preguntarle, bueno, si le interesa o no, y tal vez hacer una prueba, quizá, no sé, si el cliente lo pide. O a lo mejor existe gente que tiene mejor, que son mejores opciones que él. Si solo me piden dos, a lo mejor no se puede. No sé. O sea, no comamos ansias. Ese es el problema del halo del futuro. No corramos.